Hola y bienvenidos a mi primer baby haul. En este vídeo os quiero enseñar todo lo que compré de ropas que adquirí para estos tres primeros meses de mi bebé. Y os tengo que decir lo primero de todo que este es un baby haul sencillo, ¿vale? Porque escuché a muchas madres experientes que dicen que estos tres primeros meses son meses de desarrollo, de crecimiento, entonces los bebés cambian de tamaño, cambian muy rápido de peso. Entonces, si no tienes cuidado con esta primera compra, puede ser que echas a perder muchas ropas. Y esto yo no quería, entonces hice realmente un listado para tener un poquito de cada cosa, para no necesitar o no me ver en esta necesidad o sin algún artículo. Y ya con el desarrollo del bebé, con el nacimiento principalmente, ¿no? Donde yo voy a ver su tamaño y su peso ya y adaptando realmente a su necesidad real. Igual para algunas personas que yo enseñé es bastante cosa, para otras no tengo nada, pero yo estoy contenta con este primer momento, con todo lo que adquirí. Creo que es lo suficiente. Igual también comentar que estamos en Madrid, entonces seguro si necesito de algo, ¿no? Si mi bebé necesita de algo y si lo que tengo ahora mismo no es suficiente, pues muy rápido puedo ir a una tienda o pedir a Emilio que se acerque a una tienda para comprar lo que necesitamos. Entonces, vamos a empezar porque realmente yo estructuré esta lista de compra pensando de tener el básico y el suficiente para este primer momento. Voy a separar primero por tamaño, ¿vale? Y voy comentando sobre dónde yo compré, pero también quiero decir que voy a dejar aquí en la cajita de información todos los links de las tiendas o de los productos. Es verdad que productos como, por ejemplo, de Primark, no es posible dejar los links, pero son artículos que puedes encontrar muy fácil en Primark, ¿vale? Otros he comprado en Amazon, en Ikea, otros en AliExpress. Entonces, así vas a poder tener acceso fácil aquí en los links de la caja de información para que puedas también ojear a ver si te interesa algo. Vamos a empezar entonces por unas ropitas muy lindas y monas que yo adquirí en una tienda que se llama Topalín, ¿vale? Es una tienda que está en Málaga, mirad esto. Es una tienda que está en Málaga. Ah, antes de empezar, quiero decir que nada de esto está lavado porque realmente quería enseñar a vosotros, ¿vale? Quiero enseñar bien, porque cuando yo vi estos vídeos en otros canales aquí en YouTube, era como que, ah, me compré esto, pero no se veía lo que era. Entonces, quiero enseñar bien, poder tener esta oportunidad de enseñar las prendas en sí para que vosotros puedan realmente saber si es lo que estás buscando. Entonces, empezamos. Esta es la tienda Topalín. Voy a dejar ahí en la cajita de información. Son ropitas así muy monas. Por ejemplo, esta ranita es de cero mes, ¿vale? Esta ranita en Madrid lo puedes encontrar por 30 euros. Y en esta tienda compré en rebaja por menos de la mitad del precio. También tengo esta otra, que es una talla de cero mes, lo voy a quitar, ¿vale? Mirad qué cosa bien trabajada. Es una tienda que está en Málaga, ¿ok? Pero tiene ventas online. Entonces, si entras en la página vas a ver muchos artículos que están de rebaja y otros con precios normales. Todo lo que yo compré estaba en rebaja. Igual puede ser muy pequeño, pero opté por esta de cero meses para ver qué tal me va, ¿vale? Y también compré algunas ropas especiales para la salida de la maternidad. No os voy a enseñar porque seguro os voy a presentar la bebé con estas ropitas. Y entonces quiero mantenerlo así. Pero en esta tienda vas a encontrar artículos así muy monos, muy bonitos, vestidos. Se llama Jesúsín. Y artículos así muy bonititos que en Madrid lo encuentras muy caro y ahí sale bastante barato. Os voy enseñando y voy quitando de aquí de la cama para poder tener más espacio. Ahora vamos a hablar de la talla de un mes, ¿vale? Entonces os voy a enseñar que he pillado bastante ropitas de un mes. Y os voy enseñando. Primero de todo son las manoplas y los gorros y también los calcetines. Porque tengo que decir que yo no encontré zapatitos para recién nacido. Por ejemplo, como encontramos en Brasil. Entonces me decidí por comprar calcetines. Entonces lo primero de todo son estos gorros. Que vienen en este paquete de 0 a 3 meses de Primark, ¿vale? Vienen dos gorros y dos manoplas, ¿vale? Y lo más curioso de esto, que me ha gustado bastante. Fue que tiene este nudo aquí arriba. Entonces lo puedes regular el tamaño. Creo que es muy fácil de adaptarse al tamaño de la cabecita de tu bebé. Después viene con los pares de manoplas. No creo que voy a utilizar porque en el hospital también lo da. Y por último, como he dicho, los calcetines, ¿no? Tengo aquí guardado. Mirar esto. Es el de tamaño 12 a 14, ¿vale? Yo compré dos pares de este tamaño. Como he dicho a vosotros, nada de esto está lavado. Lo voy a lavar todo ahora para poder guardar. Y después compré este otro talla que es de 15 a 17. Mira qué cosita más linda. Yo creo que es un tamaño de recién nacido y que voy a poder utilizar por lo menos para la salida de la maternidad con su ropita. Ya que no tengo los zapatitos así de recién nacido, ¿no? Entonces, lo primero es esto. Estos calcetines yo compré en el supermercado Alcampo, ¿vale? Alcampo. Y los gorros y las manoplas yo compré en Primark. Y es un paquete que me salió por 3,50. Algunas cosas que tiene precio los voy a contar, pero otras creo que ya no va a tener el precio. Seguiendo en la talla de un mes, yo compré estos pantalones, ¿no? Que, observad, no tiene pie, ¿vale? Estos pantalones también compré en la tienda Alcampo, en el supermercado Alcampo. Y es de esta marca aquí, Inextenso, ¿vale? Inextenso. Y lo que me gusta de este pantalón es que él viene con este elástico que dicen que es muy bueno. Ya que no aparte el bebé y tampoco se queda muy ajustado el bebé. O sea, que de acuerdo con el tamaño del bebé, él tiene una cierta presión que realmente lo puedes usar, ¿no? De acuerdo con la cintura del bebé. Y estos yo elegí porque realmente no tiene pie. Entonces, como va a nacer ahora en verano, creo que vamos a utilizarlo, ¿vale? Después, compré también este paquete, que es un paquete de tres unidades de bodys. Los bodys vamos a utilizar mucho. Este es un bodys de manga corta, ¿vale? Y estos bodys son estos que abren solamente abajo. Os voy a abrir para que vosotros podáis ver. No es de los que realmente yo quería, porque yo quería este estilo que abre al lado y abajo. Os voy a enseñar porque adquirí algunos, ¿vale? Entonces, este es de manga corta con la apertura solamente aquí abajo, ¿vale? Y tengo este paquete que es de manga corta, cuatro euros como han visto. Este paquete que es de tirantes, ¿vale? Son tres por paquete. Y también tengo el paquetito de pijama que ahora os enseño. Entonces, ya sin manga, yo adquirí por el tema de ese verano, Estos dos, que también son de la marca Alcampo, ¿vale? Y que son a apertura aquí abajo, pero comentar que esta marca en sí, este modelo en sí, esta apertura es de plástico. Entonces, compré solamente dos, no me había dado cuenta. Me he dado cuenta cuando llegué en casa. Entonces, tenés muy cuidado si pasas por estas marcas, como Carrefour, Alcampo, estas tiendas así de departamento. Es importante observar el material, ¿no? Como he dicho, tengo los de aquí sin manga, que son también de Primark, que este es igual al otro. No es plástico el cierre. Os voy a enseñar. Y como podéis observar, compré todo blanco, ¿vale? Directamente para poner una lavadora y ya tener todo limpio. Entonces, así, estos son de un mes y esta apertura abajo. Para un mes, fue bastante difícil encontrar la apertura que yo quería, que es esta, que es la apertura lateral y la apertura abajo. Estas yo compré en la tienda Alcampo, como he dicho, ¿vale? Es de esta marca in extenso y también es de un mes. Pero son bodys, como podéis ver, de manga larga. También de manga larga adquirí estos bodys, que también son de Primark, que son la apertura solamente abajo, pero son más finitos la tela. Entonces, seguramente se puede usar en una habitación de aire. Y como he dicho, la apertura es aquí abajo, aunque me gustaría adquirir solamente los que tienen la apertura lateral y abajo, pero es difícil de encontrar. Ahora, pijama. Para este primer momento, adquirí esta pijamita, ¿vale? Que es, que yo lo compré en Alcampo, que es también de la marca in extenso, ¿vale? Y es la apertura sin total, apertura en medio y en las dos piernas. Es una tela un pelín más gordita, no es tan, creo que no es tan caliente, pero sin comparado con la que voy a enseñar ahora, que es de Primark, que viene en este pack de tres, sin que es más gordita la tela. Pero, aquí tenemos una diferencia que de Primark la apertura es aquí y en una pierna, bueno, en el inicio de las dos piernas, ¿no? Entonces, sabemos que los bebés se mueven mucho, entonces, ya os contaré mi nivel de dificultad para vestirlo en este primer momento. En este pack viene con una tela un poco más finita comparada con esta, pero como estoy contando, yo voy a estar utilizando el aire, entonces, seguramente voy a necesitar de mangas largas. Y viene en este pack que es nueve con cincuenta, ¿vale? Entonces, estas fueron las prendas que yo adquirí para el primer mes de vida de mi bebé. Como han podido ver, hay un poco de todo. Hay bodys de tirantes, hay bodys sin mangas, de manga corta, de manga larga. Entonces, es esto que yo he pensado, de tener un poquito de cada y ya ver realmente cuál es mi necesidad durante este primero mes. Ahora vamos a pasar para las ropitas del segundo mes. Ropitas para el segundo mes. Tenemos aún menos porque, como he dicho, quiero saber el tamaño, quiero saber el peso que necesito en este segundo mes. No sé si vamos a pillar un tiempo más fresquito o si va a seguir haciendo calor. Entonces, decidí no hacer una compra con muchos ítems, o sea, con muchos bodys, y esperar un poquito más para ver mi necesidad. Pero, en este primer momento ya adquirí estas braguitas, ¿no?, para utilizar por encima del Pampers. Entonces, en mi caso yo me decidí por pañales ecológicos. Entonces, me pareció bien, porque en este primer momento los pañales van a dar un volumen mayor. Entonces, creo que voy a poder utilizar esto desde el primer mes, ¿vale? Entonces, yo adquirí esta en la tienda H&M, como podéis ver. Vienen estas dos braguitas, y estaba en rebaja cuando yo compré. Mira, aquí yo pagué 2.99 euros, y antes tenía el precio de 7.99, ¿vale? En dos braguitas. Estas son de dos meses, ¿vale? Entonces, adquirí cuatro. Y también adquirí este pack de body, que es el body justo que yo os decía que me encanta, que yo estaba buscando, pero, lamentablemente, yo cuando acudí a la tienda solo tenía esta. La diferencia es que la tienda, en el momento que fui, estaba en rebaja, y en la página web no está de rebaja. Entonces, como he dicho, no quiero adquirir cantidades, quiero ver realmente mi necesidad. Entonces, compré estos dos, y si necesito, pues pido de forma online. Y, como he dicho, a vosotros, es de la apertura lateral y abajo, que creo que facilita muchísimo para poner y vestir al bebé. Esta salía por un precio de 9.99, y en rebaja yo compré por 7.99, y viene así, en este color así, de algodón crudo, ¿vale? Entonces, estas son mis ropas para el segundo mes, a ver lo que va a pasar. Espero que pueda identificar mi necesidad rápido, y ya comprar lo que realmente necesito. Y ya pasamos para las ropitas del tercer mes, que os tengo que contar, que gané este pack de mi amiga Andrea, que es de 3 meses, que es un body de manga larga. Creo que vamos a utilizar mucho ya por el tiempo. Me imagino que a los 3 meses ya tendrá un poquito más el tiempo afuera, ¿no? Fresquito. Igual que os había dicho, esta es una apertura solamente aquí abajo. Quiero tener esta experiencia, para ver cuán difícil va a ser. Y viene con bastante, viene con 2, 3, 4, 5 bodys, ¿vale? Entonces, esta fue para el tercero mes. Y después yo compré ya, de manga, uno de manga corta, que es de la tienda Al Campo. Este, es de aquellos que he dicho a vosotros, que hay que tener cuidado, porque es plástico, ¿vale? Lamentablemente no me había dado cuenta. Después compré uno sin manga, y otro ya un pantalón con pie, ¿vale? Por si acaso necesito. Como he dicho, repito, siempre voy a estar mirando la necesidad, y es seguro que voy a necesitar comprar más cosas ya para el tercero mes. Cuarto mes. Como he dicho, me fui a H&M, y estaba de rebaja, y lo vi, este body, que es el body que me encanta, que la apertura es lateral y abajo. Body de manga corta, junto con, su pijama, de manga corta, que viene con este, este gorro, ¿vale? Y este pack era, es de cuatro meses, y salía por 19,99, y lo compré por 7,99. Por ser la apertura que me encanta, lo compré, como he dicho, no es fácil encontrar esta apertura, entonces lo compré directamente, y esto es, de cuatro meses. Ahora vamos, para los otros, y demás ítems, porque, se acabó, las ropitas, de mi bebé, y como he dicho, voy a siempre estar observando su necesidad, y de acuerdo con su tamaño, y su desarrollo, voy a estar comprando lo que necesito, a cada fase. Sé que puede parecer un poco lío, yo también pienso, pero creo que es, para mí, mejor trabajar de esta forma, que está realmente, perdiendo, echando a perder ropitas, en este primero mes. Ahora os voy a enseñar, lo que adquirí también, en Primark, que son, estas muselinas, ¿vale? Estas muselinas son un pack, por cuatro euros, tres por cuatro euros, 100% algodón, y el tamaño es, 70 por 70, ¿vale? Adquirí solamente un pack, porque, estoy esperando, mi madre me va a enviar de Brasil, algunas muselinas, también, en este mismo tamaño, entonces, creo que voy a recibir, diez muselinas, de, de mi madre, y creo que van a ser suficientes, si no me llega tiempo, no hay problema, me acerco a Primark, y compro. Otro artículo, que compré en Primark, fue esta manta, en realidad, yo no quería comprar, esta manta, ¿vale? Pero, Emilio ha dicho, compremos ya, porque creo que se necesita, entonces, esta mantita, es así, bastante calentita, no creo que voy a utilizar, en este primer momento, como han visto, ya he quitado la etiqueta, entonces, no sé el precio, pero, la tenemos, es súper suavecita, y yo creo que, a mi bebé, le va a encantar. Ya también, sin otros artículos, ¿no? necesarios, no es más, de la tienda Primark, es aquí, de Alcampo, adquirí, esta toalla, que es, 100% algodón, y mide, uno por uno, ¿vale? Creo que es un tamaño bueno, para un recién nacido, y es con esta, capucha, y estaba buscando, una toalla, sin 100% algodón, con capucha, que tenga bastante, que sea, bien, con bien, felpuda, decimos en portugués, no sé si, aquí se dice el mismo, no sé si podéis apreciar, pero parece que seca, bastante bien, ¿vale? Entonces, esta, lo adquirí aquí abajo, en el supermercado, y estoy bastante contenta. Ahora os quiero enseñar, todo lo que compré, de ropa de cama, o mejor, de ropa, de cuna, para mi bebé, en Ikea, ¿vale? Entonces, lo primero, es este producto, no sé si podéis ver bien, el nombre, pero voy a dejar aquí, en la caja de información, abajo, esta es una, bajera, ¿vale? Pero ella es, hipermeable, o sea, para que supáis, por si acaso, no mancha el colchón, entonces, aquí tenemos, esta, también compré, dos paques, de, sábanas, ¿vale? Una, que viene, eh, solamente la sábana, con la funda, de la almohada, ¿vale? Una es, 100% algodón, ¿sí? Y la otra, tiene una mezcla, déjame ver, si encuentro aquí, es, tiene algo de poliéster seguro, no, dice que 100% algodón, las dos son 100% algodón, pero, ¿qué pasa? En el toque, esta, de esta, de esta marca, de este nombre, es mucho más, suavecita al tato, y esta, ella parece que tiene más, fío, eh, más, la tela es distinta, es más lisa, ¿no? Es tan agradable al tato, ¿vale? Después, eh, compré también, otra, eh, bajera, ¿vale? Pero esta no es, esta es bajera de algodón, mismo, para proteger el colchón, también compré, este cojín, esta almohada, para bebé, eh, voy a hacer un vídeo, de los nuevos productos, de la última compra, donde voy a enseñar, realmente, la almohada, que compré, para la bebé, usar, pero, lo he visto a este, y he dicho, bueno, voy a llevar, aunque sea, para hacer una inclinación, eh, cuando la bebé, está en la cuna, y lo compré, de Ikea, también, en Ikea, compré, todo lo que es, esta protección, lateral, de la cuna, esta se llama, es de la misma marca, os voy a dejar el link, aquí en la caja de información, y ella es así, blanca, con, eh, pelotitas, gris, y ella, está hecha, para proteger, toda la parte de madera, de la cuna, y también, adquirí, en Ikea, esta manta, que me pareció, súper bonita, es una manta, así, de hilo, vale, espero que dé, para apreciar, eh, yo he visto, en algunos vídeos, también, creo que esta manta, sí, vamos a utilizar, más ahora, en verano, incluso, creo que es una manta, que voy a utilizar, para la salida, de la maternidad, entonces, tengo ganas, de comprar más, pero, voy, realmente, ver, si tengo, si hay una utilidad, y, si realmente, la necesito, pues, la compraré más, y ya, para finalizar, los productos, de Ikea, comentar, que adquirí, estas, divisorias, organizadoras, no, no es este pack, es un pack, que viene, con cinco, de estos, os voy a dejar, aquí abajo, la información, de estos, productos, pero, es para organizar, las ropitas, de la bebé, dentro de sus cajones, y, ya, está todo instalado, por eso, ya no tengo, más, la etiqueta, pero, enseñé en Instagram, y voy, también, dejar aquí abajo, en la caja, de información, entonces, de Ikea, fue esto, yo pensaba, que esto era de la bebé, pero no es, es para nosotros, entonces, esta fue la compra, de Ikea, y ya, para finalizar, os voy a enseñar, lo que compré, en AliExpress, vale, entonces, lo primero de todo, comentar, que, los links, de AliExpress, cambian muchísimo, pero, de todas formas, voy a dejar listado, aquí abajo, todos los productos, vale, que adquirí, en AliExpress, compré, estos productos, y más, los pañales, ecológicos, que, voy a hacer un vídeo, hablando, sobre todos los pañales, ecológicos, que compré, ahí, lo primero de todo, es esta, este cierre, vale, es un cierre, para la tripita, del bebé, la tripita, se queda aquí, la cintura, y aquí, lo cierras, con un pañal, de algodón, o, con un, un pañal, de estos, que es de tirita, así, os voy a enseñar, en el próximo vídeo, y los cierras, yo compré, porque, eh, he visto bastante cómodo, he visto, que se puede utilizar, principalmente ahora, en el verano, entonces, realmente, no sé, la utilidad, eh, mía, no sé, si voy, realmente, utilizarlo, pero, lo adquirí, porque me pareció, interesante, tener algo así, leve, para poner, en la beber, en verano, para estar en el salón, para, estar más, eh, más, eh, fresquita, también, en esta tienda, adquirí, estos baberos, que son, me pareció, una pasada, no he visto, en otras tiendas, aquí en Madrid, que son, para la lactancia, lo pones así, vale, y la bebé, está aquí, después de tomar el pecho, y está aquí, para, este momento, que tiene que, eh, erupto, entonces, para que no manche, la ropita del papá, ni del mamá, entonces, he comprado, estos dos, me pareció, una excelente compra, creo que voy a utilizar, bastante, también, compré, eh, este protector, de colchón, que es, impermeable, yo compré, para, mi cama, porque, como he comentado, en otros vídeos, voy a utilizar, eh, mi cama, mismo, para cambiar, la bebé, entonces, creí, que era súper necesario, tener una funda, de esta, vale, para poner, sobre mi cama, esta, mide, 50 por 70, y es, impermeable, entonces, pasar algún accidente, de pis, no va a manchar, mi colchón, no va a manchar, mi sábana, y, arriba de esta, voy a poner, un trocador, de estos, de plástico, que todavía, voy a comprar, y os presento, en un próximo vídeo, aún, en AliExpress, compré, esta toalha, observar, esta toalha, es muy distinta, de la primera, que os presenté, esta toalha, es una toalha, que creo, que no tiene, una absorción, pero es como, le va a servir, como un aborno, sabes, para salir, o para ir a la ducha, calentita, cuando la desnude, entonces, la voy a enrollar, aquí, y va a servir, como su aborno, para que no coja frío, y, creo que va a utilizar, por algún tiempo, entonces, la compré, aunque no es una toalha, de absorción, es más una toalha, para que, esté calentita, también, en AliExpress, compré, las muselinas, más grande, entonces, en esta tienda, que os voy a dejar, aquí abajo, se llama, HEP FLUT, que es la tienda, también, donde compré, los pañales, vale, ecológico, algunos, compré, este paque, de tres, que estaba, en la promoción, esta es una muselina, muy grande, mide, uno por uno, vale, y es 100% algodón, y también compré, más, tres, cuatro, más cuatro, de este mismo tamaño, uno por uno, que dicen, que la utilizamos, para todo, hasta como, toalha, la utilizamos, utilizamos, para cubrir el carrito, utilizamos, para todo, entonces, la compré, creo que va a ser suficiente, si no, vuelvo a pedirla, y por último, ya para finalizar, compré, este juego, que es un juego, para hacer fotos, que viene con, un vestido, vale, y, una mojadita, de estas, que es para hacer fotos, y nosotros, hacemos fotos, así más, caseras, mirar el vestidito, vale, y, adquirí también, ahí, en, aliexpress, voy a dejar, todo, aquí, en la cajita, de información, bueno, de forma, general, es esta, mi, es este, mi baby haul, como he dicho, en el principio, del vídeo, creo que es un baby haul, bastante sencillo, tengo, lo básico, y, como he dicho, mi pensamiento, principalmente, es no echar a perder, no, sino que, es realmente, acompañar el desarrollo, de la bebé, ver su necesidad, también ve, en qué estación, vamos a estar, de acuerdo, con la temperatura, voy adquiriendo, más ropitas, para ella, las mamás, experientes, por favor, espero vuestro comentario, aquí, en la cajita, abajo, de comentarios, deciros, que, esta no es una lista, que quiero, realmente, indicar, para, todas las mamás, que puedan ver, este vídeo, simplemente, es como yo pienso, es como yo he planeado, este primer momento, para recibir, mi bebé, es como yo estoy, preparada, no, para cualquier, necesidad, que yo tenga, de adquirir, más productos, pero, realmente, lo que no quería, es comprar, cosas desnecesarias, todavía, como he dicho, en el vídeo anterior, me falta, adquirir, algunos productos, como termómetros, entonces, voy a hacer, un otro vídeo, hablando, sobre esta última compra, y también, quiero comentar, los pañales, ecológicos, que yo adquirí, en Aliexpress, que también, va a estar, en último, en un otro vídeo, espero, que este vídeo, os pueda ayudar, de alguna forma, como he dicho, no quiero servir, de indicación, a nadie, simplemente, es mi forma, de pensar, pero, si te ayuda, pues, bienvenido, no, y si tienes, cualquier duda, cualquier comentario, dejarme aquí abajo, encantada, de leerte, y hablar contigo, nos vemos, en el próximo vídeo, muchas gracias, si llegaste, hasta aquí, da un like, en este vídeo, porque, ya sabes, que con esta tripa, está cada vez, más difícil, hacer vídeo, pero, me gusta, y por eso, estoy aquí presente, si, llegaste ahora, aquí, en este vídeo, nosotros, somos, Bubras, yo y mi marido, una pareja, yo soy de Brasil, mi marido, es de Bulgaria, y vivimos aquí, en España, si quieres, acompañar, el desarrollo, de nuestra familia, suscríbete al canal, sea bienvenido, y, nos vemos, en el próximo vídeo, muchas gracias, chao, uff, ay, 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 Gracias por ver el video.